Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto, la otra la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Yo así abandono La mujer que a mí me ofenda Voy a buscar a un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Música Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto, la otra la quiero cada día más y más Música La abandoné Música Porque me fue preciso Música Yo así abandono Música La mujer que a mí me ofenda Música Voy a buscar a un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Música 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 Música